Hola, ¿cómo están? Qué bueno que los veo por aquí. Mis vecinos traen unos cumbiones y es jueves por la mañana, no quiero saber cómo se van a poner el fin de semana. Pero bueno, acabo de toparme con la muy buena noticia. Digo, es un buen principio, no sé cuál va a ser el alcance, pero acabo de ver que YouTube va a poner etiquetas con vínculos a Wikipedia en videos que tengan contenido de dudosa veracidad, como quien dice fake news, fake news, que es algo que, Dios de mi vida, debieron haber hecho hace años, hace mucho, mucho tiempo. No lo habían hecho, yo supongo, porque no les convenía, porque los canales de pseudociencia son muy populares. Literalmente hay gente que ha basado sus carreras periodísticas en este tipo de desinformación porque es rentable, es redituable y a YouTube le pasaba esto... Quiero aclarar que no solamente es YouTube, Facebook en este momento está sufriendo una crisis existencial enorme y por Facebook me refiero a Mark Zuckerberg. O sea, realmente la persona, Mark Zuckerberg, está siendo visiblemente atormentado y esto lo dicen las personas que trabajan alrededor de él por el hecho de que su plataforma se usó con éxito para que este imbécil ganara las elecciones del 2016, por medio de manipulación, bots y fake news. Al no existir un arbitraje sobre lo que se publica en una red social con el alcance de Facebook o YouTube o Twitter, porque ellos decían, es demasiado difícil, es demasiado el volumen de información, tenemos demasiado alcance como para tener control sobre lo que se publica. Desde ahí ya me parece un error muy grande. Y todo fue diversión y juegos hasta que recientemente han visto las consecuencias. Justo ahora, después de la tragedia en la última balacera escolar en Estados Unidos, justo ahora están sintiendo que no haber tenido control sobre el contenido que se publicaba fue un error. Esto sucedió porque algunas personas partidarias de la NRA, la Asociación de los Rifles de América, empezó a circular historias falsas sobre las mismas víctimas del ataque en este tiroteo en la escuela. Lo cual en la escala de cosas viles que puede hacer la gente por dinero se me hace lo peor. Entonces este despertar de las grandes compañías de internet me parece una cosa positiva. Llegó muy tarde, extremadamente tarde. El daño ya está hecho y va a ser muy difícil repararlo, muy complicado y tardado, pero por lo menos ya apuntaron hacia la dirección adecuada. En el caso de México, después de ver lo fácil que es manipular unas elecciones, yo temía mucho por lo que va a suceder en las elecciones del próximo julio, porque sé que hay gente en cada partido viendo estas estrategias, aprendiendo de ellas y tratando de replicarlas. Por ejemplo, recientemente se descubrió la compra y registro de algo así como 30 dominios de internet. Unos indicaban que iban a ser páginas pro Andrés Manuel López Obrador y otras páginas en contra de Andrés Manuel López Obrador, todos adquiridos por la misma persona. ¿Con qué objeto? ¿Quién sabe? Eso lo vamos a saber hasta que se acerquen más las elecciones. Y no solo es propaganda en contra de AMLO. Hay noticias falsas en contra de cada uno de los candidatos que hay hasta ahorita. Y aprovechando que se toque el tema, yo quiero recomendarles en este momento una cuenta de Twitter que apenas acabo de empezar a seguir. Se llama Verificado MX, que según veo viene a ser la copia de una cuenta en Estados Unidos que se llama PolitiFacts, en donde califican la veracidad de cada noticia, de cada nota, de cada cosa que dice cada político en Estados Unidos, lo cual me parece algo muy positivo y creo que deberían de proliferar este tipo de cuentas. En el caso de Verificado MX, he visto que desmienten noticias falsas sobre todos los candidatos, sobre que Anaya estaba a favor de la construcción del muro de Trump, que en una entrevista con Angélica Rivera, ella dijo que Andrés Manuel López Obrador era un pobretón. Este par de imágenes que se me hacen muy representativas de lo que se puede hacer con la tecnología de ahora. Un simple Photoshop hace que la gente pueda cambiar sus tendencias de voto muy fácilmente. Lo que tenemos que hacer nosotros es dejar de ser tan manipulables, cuestionar cada cosa que vemos, asumir que es una trampa hasta no rectificar sus fuentes. Y si detectas que hay un medio en donde recurrentemente ves noticias que tienen veracidad, puedes echarle la mano y promoverlo, recomendarlo, compartirlo. Como en este caso yo le estoy compartiendo esta cuenta Verificados MX, que les voy a decir, no voy a ser parcial. Si empiezo a ver que hay una tendencia beneficiando a un candidato en particular, también voy a cuestionar esta cuenta de Twitter. El chiste es ver las noticias, cuestionarlas, por qué diría eso esa persona, quién se beneficia de esta noticia, buscar sus fuentes, ver si en realidad eso se dijo o eso sucedió. Y hasta ese momento es cuando puedes pensar en compartir una noticia. Nunca, nunca, nunca compartir algo solo con haber leído un encabezado. Eso es lo peor que le puedes hacer a la democracia. Entonces pónganse bien truchas porque va a estar bien cabrón a la guerra sucia. De todos lados. No estoy diciendo que nadie esté exento de esto. Todos los partidos son un asco. Eso todos lo sabemos. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Eso ya está en cada uno de nosotros decidirlo. Pero por lo menos hay que tener estas herramientas, estos filtros para hacer una decisión más informada. Ok. Bueno, yo con eso los dejo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Chau. 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 Gracias.